Hoy martes 24 de octubre en Portada TP fomentan uso de energía renovable en mayor polo productivo de Pinar del Río celebran aniversario 54 de la emisora Radio Guamá de la provincia y conocerá las principales noticias que comparten internet la prensa pinareña Muy buenas tardes, desde los estudios de Telepinar Les saluda Joslaine Sánchez, gracias por elegirnos En una de las fincas del polo productivo Hermanos Barcón de Pinar del Río apuestan por el uso de fuentes renovables de energía un proyecto del grupo empresarial Tabacuba en pos del uso de este tipo de prestación Más detalles en la siguiente información El uso de fuentes renovables de energía beneficia a uno de los productores del polo Hermanos Barcón de Pinar del Río El panel solar instalado en el patio de su casita de campo mejora la infraestructura del lugar Aquí nunca hubo corriente Hay custodios por la tarde, por la noche Que imagino que a lo oscuro ya nadie quiere estar Bueno, el panel solar es una maravilla Gracias al proyecto del grupo empresarial Tabacuba encaminado al empleo de este tipo de energía hoy goza de facilidades ante las bondades del servicio En estos casos lo mejor que hay, da para alumbrado, da para ver televisión da para... se resuelven todos los problemas corriente, el agua, fría, esas cosas En el mayor polo productivo de la provincia Cubas Hernández demuestra el esfuerzo para anteponerse a las adversidades ahora con el empleo de energía renovable en su finca Revisemos que publica la prensa provincial en internet En Tele Pinar Arley Carlerón En Yaguas Grandes se disfrutó Oro de Cuba En el periódico guerrillero Raúl Sánchez Un niño que hace revolución Y en la página de Facebook de Radio Guamá El Canopy de Viñales La emisora Radio Guamá La señal sonora de la familia pinareña Arriba hoy a su aniversario 54 Con nuevos retos atemperados al contexto actual A propósito Las principales autoridades del partido Y el gobierno de vuelta abajo Visitaron la instalación Y sostuvieron un diálogo con artistas y trabajadores De la planta radial Fue en 1969 Cuando la cadena occidental de radio Asumió el nombre de Radio Guamá En la actualidad cuentan con una programación variada Durante 24 horas Y con presencia en internet Por hoy nos despedimos Muchísimas gracias por acompañarnos Le esperamos mañana a la misma hora Recuerde, hay más noticias Por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.